Siniestro. La dictadura de Nicolás Maduro desata una campaña de terror y se burla de las personas secuestradas en la sangrienta Operación Tuntún. La Dirección General de Contrainteligencia Militar al servicio del régimen de Nicolás Maduro publicó en sus redes sociales un escalofriante video con el que atemoriza a la población venezolana con la llamada Operación Tuntún. Se trata de las imágenes del secuestro de la jefa del Comando con Venezuela en el Estado portuguesa y coordinadora del Partido 20 Venezuela en esa entidad, María Oropesa. Cabe destacar que horas antes Oropesa había alertado a través de X de una Operación Tuntún, que supone denunció una persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad, en referencia al triunfo que Laput insiste que obtuvo Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio.